Nos gustaría que pusieras en contexto un poco el tema. Entendemos que dentro de esta pandemia, probablemente termine con muy mal sabor de boca respecto a la sopa de murciélago, ¿no? Entonces, creo que es muy importante mencionar por qué el murciélago como tal es importante para el ecosistema, pero me gustaría contextualizar diciendo el origen de estas enfermedades emergentes que vemos son producto de alguna manera de esta perturbación humana y de cómo disponemos de los recursos naturales. Sí, mire, en los últimos 50 años se ha reportado por la Organización Mundial de la Salud alrededor de un poco más de 50 enfermedades emergentes como el COVID que estamos enfrentando ahora mismo. Y la mayoría de estas enfermedades tienen un origen o surgen de los ecosistemas naturales. ¿En dónde están estos patógenos que pueden ser virus como el COVID que estamos viendo ahora o otras enfermedades producidas por bacterias como enfermedad online? Todas están, digamos, en reservorios animales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la naturaleza? Que estas especies de animales tienen esa carga de patógenos en muy bajas concentraciones y solo hasta que el hombre empieza a destruir, que eso es la regla, entonces es cuando estas enfermedades aparecen de manera muy clara. Entonces, la morateja de la historia es que el origen de todo este problema y de los que vienen, porque el problema de la conservación no se ha logrado en México ni en el mundo y la destrucción de ambientes sigue siendo la regla, el problema es que vamos a seguir enfrentando enfermedades como la que estamos teniendo ahora. Entonces, sí, la idea es que originalmente las historias ponían a los murciélagos, principalmente murciélagos que crecen en Asia, en África, que se llaman murciélagos de herradura, los asociaron con la enfermedad, pero después también el nombre del pangolín y es muy interesante porque en todos los casos estos son animales que sí efectivamente tienen virus, como prácticamente cualquier animal que existe en la Tierra, pero en particular hay que tratar que estas especies son mamíferos y son las especies el parentesco, biogenético, evolutivo, entre el hombre, es decir, que somos cercanos, porque todos somos mamíferos, eso hace que esos sean los animales potenciales. Pero finalmente lo que hay que decir es que el director del Instituto de Virología de Berlín está apuntando a que el virus pudo haber salido más bien de las granjas donde se cría un can, un perro, un perro silvestre salvaje, para sacar el pelaje y usarlo como abrigo. Oye, y esa es la otra, Alfonso. ¿Qué pasa cuando por disposición humana empezamos a introducir de manera arbitraria especies invasoras que no pertenecen a cierta hábitat? ¿Eso también provoca esta clase de enfermedades? Bueno, en realidad toda la perturbación humana, que es brutal, sí, la invasión biológica, es decir, por ejemplo, este perro, donde este perro que dice el perro mapache, que es originario de China, Japón y Corea, que es donde se cree que es donde surge el virus de COVID, en particular, ahora ha sido introducido a Europa. Entonces, el hombre está introduciendo especies silvestres en hábitats en donde no se originó y está generando principales problemas muy serios que redundan en la pérdida de diversidad biológica nativa, básicamente, por ejemplo, por la introducción de enfermedades nuevas, y eso es parte del problema. Entonces, el hombre es el principal generador de estas enfermedades y aquí el riesgo fundamental es que, como bien me preguntabas al inicio, comentabas al inicio, todo el mundo empieza a pensar en los murciélagos y empiezan a apuntarlos como culpables cuando los murciélagos son importantísimos en los equilibrios, en la producción de fruta, en muchas plantas, y son colonizadores de alrededor de más de 500 especies a nivel mundial y, por lo tanto, sus servicios para el hombre son importantísimos. Entonces, el problema de las enfermedades es más bien la especie humana, que somos la peor plaga que ha existido en el mundo. Doctor, le saluda Mario Campos y justamente en este sentido, me gustaría que profundizara un poquito más en este rol del murciélago porque aquí hay que hacer una labor pedagógica, me parece que después de esto, porque una respuesta casi instintiva es creer que si ese es el origen de esta pandemia, pues hay que atacarlo, porque yo sé que es una mala lectura, y es una lectura que se origina en la falta de conocimiento de estos temas. Pero justamente para entenderlo mejor, pues, ¿por qué no podríamos? ¿Cuáles son las consecuencias de ir por esa ruta? Bueno, si solo hay que decir que México tiene el 15% de los murciélagos del mundo, una gran cantidad de estas especies consumen por noche con la edad de insectos que son perjudiciales para plagas, son plagas, digamos, de cultivos, pero también hay grupos extremadamente importantes que son los que tienen relación con la producción de frutas, es decir, son polinizadores y en particular hay que decir que estos grupos de murciélagos han evolucionado de manera conjunta con un gran número de plantas, por ejemplo, los cactus, los cactus columnares que crecen en México, el 70% de los cactus columnares son polinizados por murciélagos, por esos murciélagos, entonces si no hubiera murciélagos, o sea, están especializadas en la relación, que si no hubiera murciélagos no habría producción de fruta para las pitayas, por ejemplo, que nos comemos, frutallas, pitajallas y, bueno, en general hay que decir que son extremadamente importantes para la producción de mezcal y de, bueno, principalmente de mezcal porque el tequila ya las poblaciones silvestres de agave tequila ya están prácticamente desaparecidas del campo, pero en particular tiene un papel importantísimo que redunda en cuestiones económicas como es esto de la producción de mezcal que crece alrededor de un millón de litros al año y que los murciélagos tienen un papel importantísimo. Entonces, es un error, creo que el problema es que siempre se les ha estigmatizado y, bueno, pues, pero insisto que el problema del surgimiento de enfermedades como el COVID pues es un problema humano, la destrucción de recursos naturales, la destrucción de costumbres, hay otras enfermedades que también surgen por eso, el joven y el zika que contamina o contagia, bueno, que llega a producir para miles de millones de enfermos anuales, viene de la transmisión de moscos que necesitan aumentar sus densidades cuando destruimos los postres. Muy bien, doctor, pues, agradecemos mucho la oportunidad de platicar. Bueno, pues, no, porque, pues, muy bien.